Este cielo se ve muy hermoso Y las nubes me hacen pensar Las estrellas todas me iluminan Y a la luna quisiera llegar Este cielo es el que me cobrija Como estrellas me hace soñar Y en las nubes yo ando vagando Y a la luna te quiero llevar And the nights will be made of honey And the days will be sweet as wine I'm gonna bring you the stars up in heaven And the moon where all honey will shine The sky looks pure and shiny And I'm thinking, looking at the clouds At night I feel the inspiration Where the moon and I look in the stars And blue skies feel like my blanket And I'm dreaming while counting the stars And I'm rolling among clouds of cotton To the moon where my sweet heart will fly Y de miel serán las noches Y los días muy dulces serán Te prometo bajar las estrellas Y la luna de miel será Te prometo bajar las estrellas And the moon made of honey will shine Yeah, the moon made of honey will shine That's right That's right